No quiero nadie sentado. Arriba, todo el mundo. Bueno, mi gente, llegó la hora de bailar. Comenzamos suavecito con la mano pa'lante, pa'lante, pa'lante. Pa'lante, 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 pa'lante. ¡Para la colita, mamita rica, mueve la colita! Mueve la bolita mamita rica, mueve la bolita Mueve la bolita mamita rica, mueve la bolita Mueve la bolita mamita rica, mueve la bolita Ok mi gente, ahora continuamos Pero con los pies, pañemos en el esqueleto Izquierda, derecha Izquierda, derecha Yo nuevo Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Dale, dale Izquierda, derecha Dale, dale Izquierda, derecha Dale, dale Izquierda, derecha Dale, dale